aquí de la barra y de la barra mucha gente pero puedo golpear a la gente como fue ahorita y le dice todo el grupo y no le dije la señora fue enojada porque sólo porque anótico sí pero no pero no me hubieran dicho a mí la señora mañana cuando andamos paseando en la feria en la barra pero como nos tienen los barreños que son bien como como territoriales se llaman territoriales y nunca estuvo así como bien peligrosa porque aquí no dejaba la gente no es bueno es bueno hola si es decapitado a los sacados felicidades ya lo sabíamos que saben cómo te van a presentar que presentara y no andy viera representando el apellido todo lo que todos los que han venido aquí a representar el canal todos han salido triunfantes cuando la plaga riéndose de vol y le dijo y se pusieron a cantar los dos entonces te puedes tratar el paro ahí no pero lo bueno que hay estoy nerviosa con ustedes me van a animar al público si me pongo nerviosa con ustedes con animar con los no 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 si eso ya ya te van a estar la timidez de andar nervioso mira la cosa está así Angie te voy a explicar para contar la ilusión no 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 como crees show que dan en vergüenza no ya escucharme Angie rodríguez escucharme lo que te voy a decir mira la cosa está así mira ok mira al diablo le dijeron de que el concurso es solo para barreños verdad entonces a vos te van a presentar como un personaje animadora como una extranjera invitada especial de la barra de santiago como la persona honorífica y buena tanda vestida como toda una artista de artista porque este ha faltado como tres platos de papas fritas y y y y y y y y y no caminaba la nieta de carolina la sirena y y allí 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 yo sé que vos puedes allí lo van a lograr lo mismo y y si no te acorda se me salieron los callos imagina aquí en la plaga nadie ha hecho ridículo nunca dale con todo no 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 pero ama mira 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 para que aquí aquí vemos que una gran artista mire 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 de casualidad entre yo aquí mire aquí se mira hace 23 horas mire gran artista mire para hoy en persona el cantante y decir que nada y cantar es bailar también puedes hacerlo te puedo recomendar pero cerrar los ojos no es imposible cerrar porque crees que duerme así como duerme ella lo puede cerrar pues yo creo que la yo creo que le dijo la melisa a la jenny que le dijo voy a hacerme la dormida me da chiste va no nos quieres ver a nosotros pero la cámara si va a creer los suscriptores son suscriptores ustedes muy pulitos son yo también pero si cama pero para que vean yo estaba bien dormida ya 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 estamos listos y ahí vamos vamos ánimo ánimo ya nuestro amigo se ha mirado el muro ya no lo cansamos ya viejo ya ya llegué aquí porque si estaba cansado vamos 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 yo estoy embarazado yo ¿vamos? es el cabo el que canta toda la chorichon allá está el cabo ¿de verdad? ¿qué parece? no nos vaya a quedar mal angie por favor a quedar mal en frente de tu gente gente que te ha visto crecer te aseguro que va a ser un gran espectáculo mire yo estoy diciendo que voy a cantar siempre vamos vamos para tener barra y va primero no se ponga así jocelyn casi la pasaba llevando tico no pero es que tico venía atrás y viendo la cámara y agón estaba con un gris ¿Canta bien ese hoy? Sí, sí, ese sí. ¿Así canta bien? Igualita la voz. ¡Ah, ah, ah! ¡Combresista la Ani! ¡Va conmigo! ¡Melissa me va a dar curso! ¡Me va a dar curso! ¡De los nervios! ¡Se preocupa mucho! ¡De los nervios! ¡Es como yo! ¡Es como yo! ¡Es como yo! ¡Es como yo! ¡Es paralizada y no va a cantar nada! ¡No, nosotros le vamos a dar aliento! ¡Vamos, Liliera! ¡A mí me apesta ahorita! ¡Respresenta a 4K bichas! ¡No lo vieras a ganar ahorita! ¡No, no, no! ¡Respresenta a 4K bichas! ¡No! ¡Qué vaso de más! ¡Carambre! ¡Carambre! ¡Ay, cama de verdad! ¡Y en verdad no! ¡No! ¡Sócalá! ¡Como dijo la Marta! ¡Tópelá! ¡No puedo toparla! ¡Qué buena es la cosa de la Carla! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ese jugo está bueno! ¡Te tragan a pruébelo! ¡Ay, me gusta! ¡Sí, está bueno! ¡Está bien! ¡Ah, bueno! ¡A este mamu y dulce! ¡Porque le han echado azúcar! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Igual que el licuado que veo pedí ¡Estaba bueno! ¡Ahí no, pero demasiada azúcar! Yo voy a dar respuesta ya Yo voy a dar respuesta ya Pero ¿a dónde aquí va a ser puesto ya? ¡Ahí va a ser bien! ¡Ahí va a ser bien!